Hola que tal, yo soy Gerardo Martínez y les voy a hablar de un libro de fotografía bastante interesante es The Americans de Robert Frank, bueno este fue un libro publicado en 15 de mayo de 1958 les voy a hablar un poco de lo que trata este libro, de lo que lo envuelve, de lo que lo hace tan glorioso Robert Frank es un suizo que se empezó a interesar por la fotografía él no quería seguir los pasos de su familia, la tradición familiar, de trabajar con ellos entonces lo que hace es huir, huye de ellos para seguir con esta idea de fotografiar pide un apoyo, una beca a la fundación Guggenheim donde su principal idea era fotografiar la cultura americana a los ciudadanos estadounidenses de la forma más desapercibida posible se le otorga la beca, se le otorga este apoyo de la fundación y en el 55 empieza a recorrer todos Estados Unidos tenía el permiso de la fundación para recorrer Estados Unidos y bueno empieza a fotografiar cosas típicas como la cultura americana lugares emblemáticos, lugares que él ve en revistas o lugares que también le recomendaron otros fotógrafos y carreteras, que era por donde él más se pasaba se la pasaba más en carreteras y en su coche bueno, en el 55 logra comprar un coche de menor calidad justamente para economizar lo máximo posible duerme en hoteles muy muy baratos viaja con su esposa, viaja con sus hijos y empieza a fotografiar, empieza a hacer su trabajo esto para la policía un hombre suizo que empieza o un hombre cualquiera que empieza a fotografiar que empieza a recorrer todo el país pues levantaría sospechas y fue así la policía estatal del estado de Alcánsa lo detuvo y al ser revisado y al ver que era un suizo que iba con cámaras, mapas de carretera del país pues bueno, fue detenido Robert Frank argumentaba que tenía cartas de recomendación por parte de la fundación los policías no conocían a este Robert Frank no conocían a la fundación Guggenheim decían que quién era y pues bueno, les daba igual y lo encerraron al poco tiempo Robert Frank les muestra a la revista Forbes donde tenía publicado sus trabajos, sus proyectos y bueno, pues lo libraron pero no le quitaron el ojo de encima el FBI lo siguió para ver qué era lo que estaba haciendo cómo iba su proyecto y así qué es lo que estaba fotografiando esta injusticia que Robert Frank consideró como una injusticia le abre los ojos y le cambia el proyecto drásticamente en lugar de fotografiar a la cultura sus tradiciones, a los ciudadanos como tal empieza a fotografiar las injusticias como él pensó que era una injusticia como que le abrió el panorama le abrió los ojos y empezó a haber muchas más injusticias y las empezó a fotografiar como discriminación racial a los ricos y los privilegios que estos gozaban desigualdades muchas injusticias este es un muy buen libro de fotografía donde tiene como dos rumbos uno como ya les comenté es fotografiar a la cultura y pasó de eso a fotografiar desde un punto de vista mucho más crítico a los americanos creo que es muy valioso este libro porque es un libro muy influyente en la historia de la fotografía tiene imágenes muy buenas todo el libro es en blanco y negro se puede encontrar en México en Amazon lo tenemos en Pasta Dura Pasta de Arlanda en Mercado Libre en Gandhi electrónicamente o solicitándolo para bajo pedido en Ebay o en muchas páginas de internet por ejemplo dando la voz punto blogspot hay una versión en lugares donde no vas a encontrar es en el sótano en casa del libro bueno esto fue un pequeño resumen de lo que es el libro de Robert Frank The Americans que es un gran libro para la fotografía espero les haya gustado entonces no no it's así no no Gracias por ver el video.